La Liga de Ascenso Profesional Desde donde le pega, como le da y donde la coloca Minuto 29 del segundo tiempo, así lo festejó el número 8 Y para hablar de goles y golazos también, vean la definición de Cruz Recibe, casi que sin mirar, de primera le da, a los 35 3 a 0 Uruguay y Montevideo frente al Pata Blanca, partido que se jugó en el Paladino Albion, el pionero, sorprendió al líder de la divisional A Montevideo City Torque, le ganó 2 a 1 Arranca ganando el elenco ciudadano con el gol de Lucas Rodríguez a los 9 del primer tiempo Pero a los 14, Valentín Jara, va a igualar las acciones Vean como llega solo, sesgado contra la punta derecha y define y anota el empate El gol de cuello a los 37 La victoria para Albion que le ganó 2 a 1 a Torque Colón, 3 a 0 a Juventud de las Piedras Tenía la chance el pederense de que si ganaba quedaba solo Pero pierde ante el equipo de San Martín y Fomento El viruta Diego Vera a los 43 Coloca el 1 a 0 Martín González a los 9 del segundo tiempo, vean que bien que le pega Y acá una linda volea Buen remate de González para colocar el 2 a 0 Y Rodrigo Viega, el riverense a los 17 del complemento Va a colocar este gol bien abajo contra un palo Inatajable para el arquero de Juventud Estenas y Cooper empataron 1 a 1 en San Carlos El poroto Jorge Zambrana a los 5 minutos del complemento Abre la cuenta para el equipo carolino Y Santiago González en contra a los 37 del segundo tiempo Lo empata para Cooper Alegría 50-50 en el estadio Atenas Idéntico marcador entre La Luz y Oriental en el Palermo Renato Alexandrino para Oriental en los 23 minutos de la primera parte Ahí está la conversión y el gol para Oriental de La Paz Pero el merengue de aires puros lo iba a empatar a los 24 Ismael Tejería, la igualdad La Luz y Oriental empataron 1 a 1 allí en el Parque Valle de Montevideo Vamos a ir al complejo Rentistas para ver la victoria del Bicho Colorado frente a Tacorembó por dos goles contra cero Luciano inverso a los dos del segundo tiempo El 1 a 0 para Rentistas Y 10 minutos más adelante, es decir a los 12 Del segundo tiempo, Axel Méndez El segundo gol para Rentistas que le ganó al rojo del norte Por dos goles contra cero jugando en su estadio Ante el equipo del interior Finalmente, Cerrito por mínima diferencia 1 a 0 Sudamérica con el gol de Nicolás Malet Minuto 32 y la única alegría para el equipo auriverde Vean, una mala salida del arquero Y luego va a llegar el gol Golazo, lo deja parado al arquero Malet a los 32, reitero, Cerrito 1, Sudamérica 0 Junto 32 A